Música 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 Hay colomitos inolvidables, inolvidables como las tal es que la lluvia dete la lava y nos hacía ya esa bomba. ¡Baila, Marlos! Bueno, para mi moza Quiero decirte una cosa Tú que conservas solo el pozo de tu mujer la más hermosa Guadalajara, guadalajara, tienes el alma más mexicana Guadalajara, guadalajara, guadalajara 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 ¡Baila, Marlos! Un tequila, un tequila